En este video voy a instalar Zorin OS, que es una distribución de Linux que está basada en Ubuntu, en la versión LTS de Ubuntu. Desde su página oficial, Zorin.com, voy hasta la página de descargas o download. Zorin tiene una versión Pro que cuesta $39 dólares y también tiene dos versiones gratuitas, la versión Core y la versión Lite o Lite, que es para PCs de bajos recursos. Voy a descargar la versión Zorin OS Core 16, así que aquí le doy a Download Free. Puedo agregar mi correo o darle Skip to Download. Se va a descargar una imagen .iso de 2.7 GB. Terminada la descarga, voy a crear una máquina virtual con VirtualBox. La máquina se va a llamar Zorin OS. En tipo va a ser Linux y en la versión va a ser Ubuntu a 64 bits. Luego asigno la memoria RAM a mi máquina virtual. Recordemos que este valor no debe ser mayor a la mitad de la memoria RAM que tiene mi computador real. Aquí asigno 2 GB de los 8 GB que tiene mi equipo. Sigue configurar el disco duro de mi máquina virtual, donde voy a instalar Zorin OS. Va a ser un disco BDI. En este caso lo voy a dejar de tamaño fijo para que el desempeño o el rendimiento de la máquina virtual sea mejor. Porque Zorin OS viene con un entorno de escritorio Genome. Y este disco duro lo dejo de 20 GB. Una configuración adicional antes de arrancar mi máquina virtual. En la pestaña de Sistema quito el disquete y habilito EFI. Y en la pestaña de Procesador asigno 2 procesadores, de los 4 que tengo disponibles. Y finalmente en la pestaña de Pantalla dejo la memoria de video al máximo, que serían 128 MB. Ahora sí le doy doble clic a la máquina Zorin OS y selecciono la imagen ISO que acabo de descargar. Aquí veo que se está comprobando la integridad de los archivos de la imagen ISO. Se está haciendo la verificación con MD5. Esta es la pantalla de bienvenida de Zorin OS. Es similar al instalador de Ubuntu, que es el instalador Ubiquiti. Selecciono el idioma que sería español y le doy directamente a Instalar Zorin OS. Sigue la configuración del teclado. Generalmente es español o latinoamericano. Usualmente en Latinoamérica, los teclados de los portátiles vienen con la configuración latino. Sin embargo, los teclados externos, los que se conectan por USB, estos teclados traen la configuración de español. Aquí dejo marcadas estas dos opciones, Descargar las actualizaciones al instalar Zorin OS y la opción de Instalar programas de terceros. Como estoy en VirtualBox, le doy a Borrar el disco duro e Instalar Zorin OS en este disco de 20 GB. Zorin se va a encargar de hacer la partición del disco. Va a crear dos particiones. La primera partición, que sería para el ESP, donde se guarda la configuración del arranque del sistema. Y la segunda partición de tipo EXT4 para la raíz de mi sistema. La ubicación Bogotá-Colombia. Esto es importante para la configuración regional y para que se configure bien la hora. Y en este menú ingresamos el usuario con su nombre y su contraseña. También el nombre de mi equipo. Y si quisiera, puedo marcar Ingresar en forma automática. Ok, ya se está instalando Zorin OS. Lo que toma unos 15 o 20 minutos. Ok, terminada la instalación, debemos reiniciar mi sistema. Y luego del reinicio, me encuentro con esta pantalla de bienvenida, que es GDM. Aquí ingreso el usuario y la contraseña. Y este es mi sistema Linux Zorin. Puedo darle a Iniciar Tour para configurarlo. Se puede configurar la apariencia del escritorio, cambiar los colores, los accesos directos, etc. Y también puedo instalar los Guest Additions, que sería para mejorar el rendimiento de VirtualBox. Ok, en este menú le doy a instalar todas las actualizaciones y doy un reinicio nuevamente. Y aquí está Zorin OS 16 a 64 bits, con un kernel 5.11 y un entorno de escritorio Genome, exactamente Genome 3.38. Con un consumo inicial de memoria RAM de 839 megas. Y con el comando DF-H veo que la instalación está ocupando 8.2 gigas de espacio en disco.